Hay algo muy interesante, tan interesante como que verdaderamente después de todo, fue una de las películas, voy a decir película, el hecho de que sea una serie para mí no deja de ser una película de cuatro horas, es una de las películas de las que estoy verdaderamente más satisfecho, no porque la vuelva a ver, no suelo volverlas a ver, pero sí porque sentí que aprendía mucho haciéndola y al tiempo sí me encontré como si ganara intensidad en el trabajo. ¿Ya hemos llegado? Tanto en exteriores como también por los personajes y los actores. Señorita Nucha, esta es su casa. ¡Nucha! ¡Nucha! ¡Ya estamos en casa! ¡Ja, ja, ja!